Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje, habló al respecto. Luego de la polémica que se generó durante el Clásico Nacional por un supuesto gol a favor de Guadalajara, mismo que habría atajado el portero de la América, Guillermo Ochoa, y las dudas sobre si el esférico cruzó o no la línea de meta, el presidente de la Comisión de Árbitros, Armando Archundia, aseguró que la determinación de no marcar el tanto a favor del rebaño fue la adecuada. Al ser cuestionado sobre las constantes intervenciones de los colegiados que manejan el videoarbitraje durante los partidos, Archundia aseguró que se buscará que éstas sean únicamente durante puntuales equivocaciones. Tratamos de mejorar en todos los aspectos el uso de la herramienta del videoarbitraje, es decir, que solamente se utilice como no establece la regla número 6, en errores claros y obvios para que esta herramienta sea más efectiva. En las últimas jornadas se ha utilizado muy poco el videoarbitraje y creo que nos ha servido de buena manera, las veces que ha participado ha sido de manera correcta. Para Imagen, Stephanie Fuentes.